Hay una cosa quizás no sepas ¿Dónde está escrito un nuevo cielo, un nueva tierra? ¿Dónde tú y yo vamos a reinar por la eternidad? ¿Dónde es tu reino será verdadero? Con Jesús estaremos por siempre ¿Dónde tú no morirás nunca más? Tu aflicción se fue, todo es felicidad Sí, Señor, hay una cosa quizás no sepas ¿Dónde está escrito un nuevo cielo, un nueva tierra? ¿Dónde tú y yo vamos a reinar por la eternidad? ¿Dónde es tu reino será verdadero? Con Jesús estaremos por siempre ¿Dónde tú no morirás nunca más? Tu aflicción se fue, todo es felicidad Amén